...aquí ya y empezar a dialogar, pero bueno, esto es un poco lo que nos trae aquí, esa convicción de que aunque seamos pequeños y aunque aparentemente estemos solos, realmente el poder de unirnos y de conectarnos y de trabajar por ese objetivo común es realmente muy potente y sabemos que lo podemos materializar. ¿Cómo? Bueno, hemos visto que empezaba un niño solo y el individuo es esencial, pero el individuo no está solo, está dentro de una organización y esa organización está dentro de un contexto. El valor diferencial del cuarto sector es que ve a estos tres actores simultáneamente y trabaja con los tres simultáneamente. Bueno, podríamos hablar más en detalle de cada uno, pero bueno, bastará por hoy que os quedéis con esa idea, ¿no? De yo como ser individual sí tengo mucho poder, además en la organización en la que me encuentre, formal o informal, esa organización también tiene mucho poder y el contexto en el que todos nos encontramos es importante que lo cuidemos también. Viendo las cosas así, tomamos aquí como referencia uno de los cuadros de fourthsector.net donde vemos todo ese entramado de entidades y áreas de trabajo que conforman el cuarto sector. Tenemos por un lado lo que serían los círculos verdes que son iniciativas de innovación social que se pueden llamar de manera muy diferentes. Empresas cívicas, corporaciones de desarrollo de la comunidad, empresa social, empresas lideradas por una visión, en fin, hay nombres variados. Pero estas organizaciones, estas iniciativas particulares están en un contexto que bueno, que aquí nos estamos inventando palabras cada día porque no encontramos palabras que describan lo que estamos hablando. Y aquí tenemos el ecososistema, que es un ecosistema pero que no es solo natural, sino que implica también todo lo que es el componente social, el humano dentro de ese contexto natural. Y dentro de este ecososistema nos encontramos con el área de educación y formación, todo el tema legal, los mercados financieros, investigación y desarrollo, el tema de marketing y comunicación, todo el tema de asesoramiento, evaluaciones, agencias de rating, asesoramiento técnico, en fin, hay toda una serie de áreas que bien manejadas potencian todas esas iniciativas de innovación social pero que si no las manejamos o las manejamos mal son palos en la rueda. Por eso es importante que seamos capaces de unir los dos trabajos, tanto aquel del emprendedor que tiene una idea de innovación social muy particular pero que este llanero solitario no se encuentre en un desierto, que se encuentre en un contexto donde su iniciativa y él mismo pueda ir desarrollándose y nutriéndose de ese contexto. Buscando imágenes también tendríamos que ese ecososistema es un terreno abonado nutritivo donde las iniciativas que son esos brotes verdes de innovación social no se encuentran en un desierto. A veces la gente nos dice, bueno, el cuarto sector realmente es la empresa social. No es así tal cual. No solo se queda en la iniciativa individual sino que abre la visión e incluye todo lo que es el contexto donde se inserta esa iniciativa de innovación social. Y muchos, si aquí habéis trabajado con personas o trabajáis con personas en organizaciones, sabéis que se puede desarrollar muchísimo una persona pero si se encuentra en una organización tóxica o que no acompaña ese desarrollo, da igual lo que puedas trabajar con la persona porque se encuentra con un problema en el contexto. Entonces insistimos, el cuarto sector no es solo la iniciativa de innovación social, es mirar todo el marco y hacer que el terreno que acompaña a esa iniciativa sea nutritivo para esa y para muchas más, que dé para que se siembren muchas más. Bueno, si hay dudas eso, paráis y resolvemos. Otra parte de la energía que nos mueve, conectémonos. Seguro que muchos aquí estáis hartos de ver iniciativas brillantes, proyectos estupendos, gente maravillosa haciendo cosas increíbles, impensables y a veces te preguntas cómo es que uno se siente tan solo en esto, ¿no? O tan raro. Bueno, a lo mejor ha llegado el momento de que nos conectemos y de que le saquemos partido a ese poder que cada uno tenemos en particular, pero que seamos capaces de poner nuestra conexión también al servicio y trabajar juntos. Y bueno, en esta imagen, donde que si crisis, que si miedo, que si me quedo paralizado, bueno, espérate, organizémonos porque a lo mejor juntos hacemos algo que realmente hace obsoleto el sistema en el que vivimos hoy. Vamos a ver si podemos encontrar por ahí un camino. Y como no queremos que esto se quede en palabras, hemos hecho el esfuerzo en estos dos o tres meses últimos de trabajo en decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando realmente, no? Y esto es lo que representa el manifiesto y el código ético que tenéis en la mano. El manifiesto es un documento que trata de poner negro sobre blanco, bueno, el momento en el que nos encontramos, así como lo vemos los que estamos impulsando esta iniciativa y lo que estamos dispuestos a poner, bueno, la carne en el asador que queremos poner. Y después el código ético nos parecía importante porque no, o sea, cómo lo hacemos es tan importante como lo que hacemos y no lo podemos hacer de cualquier manera. Entonces, ¿para qué nos sirven estos dos documentos? Bueno, lo primero, para comunicar cuáles son las bases del cuarto sector en Mallorca, así como la concebimos los que hemos empezado. Todo esto es revisable. Aquí tenemos la versión 1.0. Segundo, para que la gente que se acerque pueda valorar y calibrar por sí mismo, decir, uy, pues a mí esto me encaja, a mí esto no me encaja, yo voy a tener un problema con este punto de aquí, yo no lo veo tal cual, o decir, o sea, sí, yo quiero estar aquí, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer o cómo puedo apoyarme más, cómo puedo contribuir más? Bueno, para eso nos sirve, una base para la que empezar a caminar juntos, totalmente modificable y revisable, pero bueno, nos parecía importante tener o hacer el esfuerzo de concretar, igual que hacer hoy el evento y bueno, lo que tenemos previsto para más adelante. Y llegados a este punto, hemos hecho un poco recorrido histórico, teórico de dónde estamos hoy, vamos a ver por qué creemos que esto, o creemos que esto puede ser una realidad aquí en Mallorca. Para esto contamos con Daniel, que ya será un conocido para muchos de vosotros, y él es un enamorado de Mallorca y nosotros de Daniel, porque bueno, él lo ve claro, lo ve claro y ve que Mallorca es ese laboratorio de oportunidad. Vamos a ver qué nos puede contar Daniel, por qué esto puede ser posible aquí. Gracias.